...Ignacio Torre, habitante de Villanueva de Villascusa... ...ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil... ...un aumento de mortandad de abejas... ...como nunca antes había visto... ...el apicultor teme que el problema sea debido... ...a una fumigación incontrolada de insecticidas... ...para acabar con el escarabajo del eucoripto... ...el propio Ignacio nos ha contado... ...cómo se encontraron con los fumigadores... ...y las consecuencias que le han acarreado para su negocio... ...con 385 colmenas afectadas. Hace unos 15 días así mi padre... ...venía de trabajar y se encontró... ...a una empresa que estaba echando... ...pues algún producto, algún producto químico... ...y le preguntó y le estaban... ...y le dijeron que le estaban echando para... ...para el localito, para el escarabajo... ...un insecticido vamos... ...pero no se quisieron identificar... ...no quisieron darle, o sea enseñarle... ...ni si tenían carnet de manipulador, nada, nada... ...y desde hace unos 15, 20 días... ...notamos mucha mortandad... ...muchísima mortandad en las colmenas. Uno de los principales problemas... ...es la relación apicultor-agricultor... ...desde hace tiempo son muchos los apicultores... ...que se están quejando por la falta de información... ...a la hora de realizarse estas fumigaciones. El principal problema es ese... ...pues que estamos, que no nos unimos... ...pues que cada uno miramos para lo nuestro... ...y no puede ser. Claro, a ver, una persona... ...yo soy ganadero también, tengo gana vacuno... ...salen zarzas, las tengo que quemar, tengo que limpiar... ...pero no se puede hacer cuando hay una floración... ...porque me estás perjudicando a mí... ...habrá que tener, pues cuando pase el verano... ...cuando pase el ciclo de la planta... ...pues habrá que quemarlo, habrá... ...se podrá desbrozar, se podrá echar líquido... ...se podrá de todo, o sea es que no nos unimos. Esto es un caso más, que se repite en muchas localidades... ...y con el que volvería el eterno enfrentamiento... ...entre los apicultores y las empresas de fumigación... ...que siguen actuando de manera incontrolada... ...y sin ningún aviso previo.